Con 86 votos a favor y 41 en contra, el Senado aprobó la reforma al Poder Judicial. Para que la enmienda constitucional sea ratificada debe ser aprobada en al menos la mitad de los 32 congresos estatales más uno. Oaxaca fue el primer estado en aprobarla. Tamaulipas aprueba por unanimidad la minuta. Tabasco la aprueba con 24 votos a favor. Veracruz aprueba la minuta en Fast Track. Y Quintana Roo la bala como asunto de obvia y urgente resolución. El presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump honran a las víctimas del 9-11, al conmemorarse el 23 aniversario de los ataques de las Torres Gemelas del World Trade Center. Saúl Canelo Álvarez y Alexa Grasso protagonizan Noche de Mexicana en Las Vegas para celebrar las fiestas patrias. Canelo Álvarez se medirá con Edgar Berlanga y la marcialista. Y la marcialista Alexa Grasso se sube al octágono de la UFC para enfrentarse con Valentina Shevkenko y defender el campeonato mundial de peso mosca.